El caballito Hijo de la yegua mora, hijo de la yegua mora, tengo un caballo bonito, que bonito es Onecito, que les cantamos ahora, que les cantamos ahora, es el sol del caballito. Yo ya monté un burro blanco, y no me pudo tumbar, y no me pudo tumbar, yo ya monté un burro blanco, mi madre decía muchacho, no lo vayas a quebrar, si no yo de dónde saco un burro para planchar. Voy a salir a pasear, hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí, voy a salir a pasear, a ver si puedo alazar, a un caballito que vi, para llevarme a pasear, a una muchacha de aquí. Mi caballito es veloz, como luce en el potrero, como luce en el potrero, mi caballito es veloz, se me enfermo del torsón, hay cerca del herradero. Y le receta el doctor, una cerveza modelo.